Fue la guata amor Gopo madrante que es tu gloria Y amore con tu amor Glor en la de María A que duro, a que duro A que duro, симruDeología Y a que duro E con tu amor Y maldita que es tu gloria Así que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!